Hoy que te vi acompañada Se me vino el mundo encima Sentí un dolor en el pecho Sentí que ya me moría Acabaste con mi vida Mataste toda ilusión Al ver que tú lo abrazabas Y besabas con pasión Al descubrir tu cruel engaño Y tener a Dios como testigo Me sales con la mentira De que solo es tu amigo Te entregaste y me engañaste Me jugaste el dedo en la boca Te has burlado a mis espaldas Tienes el alma de roca Acabaste con mi vida Mataste toda ilusión Al ver que tú lo abrazabas Y besabas con pasión Al descubrir tu cruel engaño Y tener a Dios como testigo Me sales con la mentira De que solo es tu amigo Te entregaste y me engañaste Me jugaste el dedo en la boca Me jugaste el dedo en la boca Te has burlado a mis espaldas Tienes el alma de roca 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 Tienes el alma de roca